¿Qué es la iniciativa de la Cámara 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 de la Cámara? De manera, diríamos, muy sensitiva con lo que está pasando en nuestra sociedad, no vamos a poder generar esos cambios. Yo siento que la Comisión de Mujeres y Quedas de Género estamos hoy día tratando temas tan relevantes como la ampliación de la tipificación del delito de femicidio, que es una forma más brutal de violencia de género, que es uno de los flagelos más, diría yo, connotados que la sociedad a veces invisibiliza. Avanzar en la cuota en materia de elecciones municipales y de gobernadores regionales y gobernadoras regionales es avanzar en cómo la mujer toma herramientas, adquiere poder político para poder generar los cambios, en donde creemos que es necesario en los municipios, en los barrios, por supuesto que en la Cámara de Diputados y en el Senado. Creo que hemos hecho la tarea, hemos avanzado, pero tenemos un universo de avance que está al debe y que nosotros pretendemos eficazmente, en conjunto con parlamentarias, parlamentarios, pero especialmente a través de la Comisión Técnica, avanzar, liderar y por supuesto proponer, no solo en la base política, sino que también en la base social, por supuesto que en la base académica, en la educación y en todos los espacios donde todavía como sociedad estamos muy al debe. Sin ir más lejos el día de ayer, a propósito de un proyecto de ley que busca generar igualdad en los planes educativos, todavía se discute, por ejemplo, y a juicio en otro parlamentario, varones, no tener idea de qué es la educación no sexista, algo tan de pronto elemental, pero que se discute porque obviamente, si bien la doctrina no lo define de una manera estricta, hay un sentir social, un levantamiento de esta necesidad de no empadronar, encuadronar o encuadrar ciertos patrones, ciertos modelos diferenciados entre hombre y mujer, pero a veces eso que puede ser tan mínimo, genera que hoy día no tengamos legislación al respecto. Por tanto, hay tanto que hacer disponible absolutamente como parlamentaria y sin duda que todas las parlamentarias, esperamos llegar a la sensibilidad, pero también a la conciencia y la inteligencia de nuestros pares para avanzar prontamente en esta sociedad que requiere cambios diametrales y que estamos obviamente impulsando. Cuando hablamos de 174 proyectos, primero desempolvar aquellos proyectos, darle prioridad, darle eficacia legislativa, no ponerlos al final de la lista, lograr con gestión y con impulso que también la voluntad del Ejecutivo en cuanto a la prioridad de los proyectos, las urgencias, la suma de urgencias, le dé, por supuesto, cauce. Creo que, como decíamos, derechos políticos, derechos sociales, recién el día de ayer se avanzó, por ejemplo, en lo que es la modificación del protocolo para el tema de la objeción de conciencia. O sea, hay tantas tareas que nosotros creemos que en materia de derechos políticos, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar, que haya cuotas también en materia de elección a nivel municipal y de gobernadores regionales, sala cuna universal, en tema de derechos reproductivos, el vientre alquilero, la maternidad por su progresión, la posibilidad de la adopción en parejas homoparentales. Creo que hay un mundo de, hoy día, proyectos de ley, propuestas normativas que tienen que ir a la par de los tiempos de nuestra sociedad, no porque eso nos ocurra, porque la sociedad nos demanda y el Congreso no es nada más ni nada menos que la representación de todo un pueblo y una sociedad que espera cambio en relación, en concordancia, con lo que está pasando y con lo que son los intereses y la mirada de sociedad que tiene la mayoría de los chilenos. Hoy día, lo decía yo en mi discurso acá inicial, no es responsable solo aquel que impide que eso ocurra, es responsable también una sociedad, una legislación, que permite que los patrones conductuales separatistas, de alguna manera discriminatoria, se vayan replicando y en esa tarea ninguno de nosotros, por lo menos nuestra comisión, ni en mi calidad de parlamentaria, está disponible. Yo creo que hay que trabajar en contra de aquello y trabajar en razón de lo que el sentido común y la sociedad espera de un parlamento que está a la par con los tiempos.